La Iglesia de Jesucristo de los Santos Gracias a Dios, a Jesús y a Mamita, la Virgen Santísima de Guadalupe Por haberme permitido realizar este video Ya que sin sus bendiciones hubiera sido imposible Gracias a México por permitirme cantarles Gracias de corazón Ahí es La Iglesia de Jesucristo de los Santos Fueron en mi sol En la Iglesia de Jesucristo de los Santos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!